No soy tu rival, soy tu papá. Demostrando la verdadera pasión del caraudio. Desde este momento, quedan bajo el dominio total. DJ Luis Pizarro, el patrón, duélale a quien le duela. Ay 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 ay, ay ay, tengo ganas de ti. Ay ay ay, ay ay, ay ay, tengo ganas de ti. Yo tengo ganas de coger esa boquita y besar Le te juro que no puedo resistir Tengo ganas de que me atiendas y que me digas Bebé que rico miras y que rico besas Yo sé que quieres pero no te atreves Yo sé que sí puedes y lo dices yo puedo también Y dime dónde nos vamos a ver Dime baby, esta noche cómo vamos a resolver Y ya no puedo ocultarlo Aquí está presente DJ Luis Pizarro, el patrón Dime si te quedas o te vas Pero si tú te vas a quedar, te quedas en mi cama Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!